Ay, tengo, 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 pa' que respete, respete, ay, respete Aida, Julián y Juancho, los amores de Huilher Oye, San Antonio, Jesús, María y José Si no salgo de esta, yo qué voy a hacer Por andar a la moda, mene, ¿quién creené? Chateando con ella, yo la enamoré Y me dejé llevar, de una foto de su quince Que esa vaina se encuarenta, y el festejo había pasado Y si llegó el momento, que yo tanto había esperado Y al tenerla frente a frente, compadre, me había asustado Les voy a relatar la historia, donde la vaina se puso fea Tenía el cuerpo como una icotea, y caminaba a medio lado De lado, de lado, de lado, de lado Delante le faltaban tres dientes, y por no comportarme indecente Le dije, me placer conocerte, me dijo, me dijo Tú eres el hombre que yo había soñado, 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 soñado Y sentí que la conciencia me gritaba y me decía Eso te pasa, por estar de Gavilán, ay, 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 por tíratela Don Juan Eso te pasa, te pasa, te pasa, y ahí tienes, tienes, tienes Pa' que respete, respete, respete William Ortiz y Alfonso Juan Grandes doctores Y para José y Duliza Arrieta, ¡báilenlo! Joan y Lucho Pedro, mis hermanos, el serenero Al llegar pensé que ya había terminado El hombre de mi historia solo había empezado A cada media hora solo oye el ring ring Suena mi teléfono y oigo decir Y te quiero pa' mí Quiero comer cabecitos Y tenerte entre mis brazos Que solo seas para mí Y te quiero tener Desde hoy ser tu angelito Me verás hasta en la sopa Estaré donde tú estés Y sin invitarla se presentó En la casa y le dijo a mi suegra Que donde estaba yo que ella era El motivo de mi inspiración Ay, 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 ay Y para no alargarles esta historia Mi suegra me sacó agarrotazo Y hoy está en peligro mi trabajo Motivo de su persecución Ay, 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 ay Y sentí que la conciencia me gritaba y me decía Eso te pasa Por estar de gavilán Ay, 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 ay Por tíratela no Juan Eso te pasa, te pasa, te pasa Y ahí tiene, tiene, tiene Pa' que respete 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 Eso te pasa a ti Por estar de gavilán Ay, 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 ay Por tíratela no Juan Eso te pasa, te pasa, te pasa Y ahí tiene, tiene, tiene Pa' que respete 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 Y ahí le relaté la historia Donde la vaina se puso fea Tenía el cuerpo como una encotea Y caminaba a medio lado De lado, de lado, de lado, de lado Y eso me pasó a mí, a mí, a mí Pa' que respete 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 Y ahí le relaté la historia Donde la vaina se puso fea Tenía el cuerpo como una encotea Y caminaba a medio lado La vaina se puso fea Yo caminaba haciendo el siglo Fui way Respete